Adaptándonos con el nuevo protocolo, pero bueno, no queríamos dejar de celebrar estos dos años, estamos súper contentos, la verdad que los estudiantes han tenido un comportamiento excelente, un respeto por las normas y el protocolo que tenemos que respetar, y se han podido divertir, que eso era lo más importante que queríamos que podíamos divertirnos, disfrutar del día, nos tocó un día hermoso, así que bueno, estamos súper contentos. Una escuela que crece además. Sí, está creciendo, somos muy jovencitos, así que tenemos muchos sueños, muchas cosas, muchas metas por alcanzar, pero bueno, estamos creciendo con muchas ganas. Una barriada grande, mucha convocatoria, tenemos una matrícula de 450 estudiantes, así que bueno, muy contentos, y siempre el acompañamiento de la familia. Este año, bueno, tenemos la primera promoción de la escuela, los liferios, que han transitado el ciclo orientado en la escuela, y bueno, y también la escuela de jóvenes, que es una modalidad para todos aquellos estudiantes que se han ido atrasando en la escolaridad común, y bueno, y el nivel primario en su máximo esplendor, trasladándonos también todos los que se reciben este año al nivel secundario. Bueno, nuestra matrícula es muy grande y sigue creciendo, aglutinamos a todos los barrios de acá, de la zona sur, y contamos con espacios destinados a la programación, a la robótica, que es la orientación de nuestra institución, y bueno, una escuela pujante, que hace dos años que nació, pero con todas las pilas puestas en la formación de los estudiantes.